Hola amiguitos de YouTube, hoy tengo... Num Num Amiguitos de YouTube, miren, tengo Num Num No sé si lograrán estar bien ahí Bueno, como les estaba diciendo ¿Qué puede? Bien Estos tienen aromas ¡Ah! Huele una muestra Bueno, los voy a dejar con un mini show Bueno, vamos Amiguitos, no sé si me captan bien, pero... No sé Uy, no Amiguitos Yo no sé cuál me pasa, pero esto es un caos Ay, bueno, me voy a dejar con un mini show Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿podría comprar uno de estos pasteles? Sí, claro ¿Cuál eliges? Yo quiero este bizcochito de acá Bueno, te lo puedes comer Bueno, adiós Gracias por darme esta deliciosa cosita Bueno Bueno, te dejo Bueno, te dejo Bueno Miren, amiguitos, me lo comí todo Estaba bien deliciosa Amiguitos, no queda más No sé qué voy a hacer Ayúdenme a preparar un poco Bueno, aquí los dejo Soy una clienta, me contrataron Ay, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es vertir un poco de sal Toco de harina O revuélvela Amiguitos, miren, se formó uno Ay, por Dios Vamos a ver en dónde lo ponemos Aquí Que tampoco queda espacio Bueno, sí, sí, sí Y así Bueno, espero que vayan comprando más Amiguitos, ¿me acompañan a comprar otro? A ver Cositas Cositas ¿Cuánto vale este? Esto vale mil Toma Gracias De nada Debe estar bien riquísimo Amiguitos, melúquitos Toto Miren, estaba demasiado rápido Ayúdenme a preparar otro Ya se acabaron Tan rápido Oh, por Dios, amiguitos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Amiguitos 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 Bueno, bueno Bueno, bueno Ya, bueno Adiós Ay, amiguitos Me dijo todos los ingredientes Así que Toca, 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 toca No sé si lograron captar bien Pero, eso es Bueno, amiguitos Chao, suscríbanse Ponganle me gusta Chao Chao Chao